Buen día gente de YouTube, ¿qué les traigo hoy? Nada más y nada menos de... Tan, 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 tan... Una bolsa negra, misterio, misterio, misterio... No pues, lo que está aquí lo incluiré en el título de este video ¿Y qué vendría a ser? Pues, una GoPro de los pobres, algo así Una Vivitar modo GoPro que se las mostraré a continuación Es un producto totalmente nuevo y lo abrí en la tienda para que no haya un inconveniente Le doy una rápida probada, pero de todas maneras lo volveré a abrir Y lo mostraré paso por paso para que puedan ver qué trae Lo beneficioso de este producto es que es acuático Y es muy cómodo para poner en una bicicleta o en un casco Pasaré a abrirlo y se los mostraré a continuación Así que, seguimos Ahora sí, pasaré a abrirla Tan, 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 tan... Nada por aquí, nada por allá, una cajita Se dice la cajita, está en Spanish Requisitos mínimos para el sistema Procesador Intel Contenido del paquete Cámara Vivitar Cable UCB, Soho Al Vivitar, Guía Fácil Carcasa resistente al agua Montaje para bicicleta, montaje para casco Cargador CA y garantía de 10 años Guau Garantía de 10 años Aquí está, esto es lo que es No hay nada más por aquí Ni por aquí ni por abajo Y seguiremos de esa página Sin dañar la caja, por supuesto Aquí está Está completamente nueva No le da ningún uso aún Y aquí trae este sujetador Y hay otro sujetador El respectivo manual Físico El cargador bien simple en verdad No dice Vivitar No dice Vivitar ni nada Parece un cargador de dos sencillitos Esto es todo lo que trae ¡Claro que sí! Y aquí está la cámara correspondiente Se tiene que desenroscar Y esto es lo que trae la famosa cámara Vivitar Modelo Para abrirlo Está aquí Está un poquito duro para abrirlo Se ve muy muy fuerte con este protector Aquí está la pude abrirlo Aquí está la pude abrirlo Y aquí está Miren Es una pequeñez Cabe en la palma de mi mano Cabe en la palma Palma de mi mano Ahí está Espero enfocar bien Y como pueden ver Ahí dice Vivitar Modelo DBR 785 HD La cargaré un poco Para mostrárselas prendida Pero es bien Bien pequeñita Y me va a ser útil Como les digo Para poder Montarla en la bicicleta Que ya les pude mostrar En un video anterior Ahí está Buena imagen Para utilizar Para la portada De este video Lo cargaré Un momento Para que se las muestre Prendida Bueno y mientras va cargando Les muestro el manual Aquí tiene el Número 7 Que es Para el montaje De casco Y bicicleta La correa Es bien fácil diferenciar Cuál va para el casco Y cuál va para la bicicleta Y ajustarlo Es cuestión de Sacarlo Y volverlo a poner Desenroscarlo Y volverlo a poner El cargador Lo quería poner Con mi batería externa Pero lo reconoce Un ratito Y luego se apaga La batería Automáticamente Así que he tenido Que cargarlo Directamente Desde un enchufe Espero no se demore Tanto en cargar Y mostrar Y mostrarles Como es prendida Y ya en otro video Directamente Lo que he grabado Esta camarita Todo esto Es lo que incluye En el manual Y la instalación Imagen manual Configuración inicial Agarra las memorias micro De clase 4 en adelante Y aquí está Instalación de software Pero no va a ser necesario Porque yo lo Transformaré En los videos Si no los quiere Reconocer El dedito Y así Gente youtubera Se demora bastante En cargar Así que he tenido Que ver Que Como dato curioso Trae dos manuales Unos 100% En inglés Y unos 100% En Spanish Y aquí Como un Solucionador De problemitas Que dice Que cuando la batería Carga Se apaga El botón rojo Automáticamente Y si la cámara Falla Tiene un botón De reset Que con una agujita Se le soluciona Me hace recordar Al MP3 Sony Que hasta ahora Me acompaña Que tenía este mismo detalle Espero que cargue rápido Para mostrarles La mini pantalla Encendida He podido ver Que también Este accesorio Es compatible Con este Soporte Para la GoPro Este es el Que sería Para el modo acuático Y también Le puedo ajustar Esto de aquí Y como pueden ver Utilizarlo Parecen los primeros Celulares Táctiles Inclusive Vamos a prenderlo A ver Que nos dice Sale ahí Cargando Avisa Que no tiene Tarjeta Como pueden ver Es algo muy Muy básico Y tiene Para que se Grabe video Un modo Recorrido Donde sale El carrito Que pueden ver Ahí Y una vez Que metes La memoria Ya te avisa Cuanto tiempo Puedes grabarlo Y cambio El menú Modo video Normal Y hacia abajo Modo video En movimiento Hacia arriba Modo fotos 5 megapíxeles 3 megapíxeles 1 megapíxel Lo dejamos En 5 megapíxeles Y también Tiene zoom Un zoom Bastante limitado Pero Funciona El zoom Ahí está Trataré De enfocarme Con la cámara Ahí estoy Y de hecho Que me va a servir Para algunos videitos Que quiera grabar En mi bicicleta El detalle Es que no dice Cuanto dura La batería Pero debe ser Muy muy pequeñita Espero que dure Media hora Por lo menos O 25 minutos No sé Cambia video Y es muy práctica De utilizar Como les repito Ahora voy a poner Un video Para que puedan ver Un video Que ya he grabado En video Solo tiene Dos opciones HD Y 640 Por 480 Por 480 Para ver Las fotos Apretándole play Puedes ver Las fotos O videos Que ya se tomaron Como pueden ver Ya he grabado videos Fotos Y videos Y más fotos Le pondré play Y ahí empieza a correr Lo que he grabado Graba muy bien El audio Aunque solo veo Que lo graba En mono No en estéreo Pero como pueden ver Es muy muy pequeñita La cámara Y muy práctica De utilizarla Todos los accesorios Que trae Así Hasta el próximo video Vean los otros contenidos Del canal Y cualquier curiosidad Respecto a esta Camarita Que pueden consultar Aunque es un producto Nuevo para mi Porque es mi primera Camarita Tipo GoPro Muy muy práctica De utilizar Tanto sea Con su Teclado físico O con su Pantalla táctil Ahora si Hasta el próximo video Pueden seguir En Instagram Aquí pueden ver Los links Twitter Facebook O también Los pongo En los videos Y diferentes tipos De fotos Con una jerga Peruana Postres En el estadio Nacional Más comida Más comida En el centro Histórico Curiosidades Los videojuegos Más de los videojuegos Portadas de revistas Y hasta el próximo video Yo No Minuto No No No